Vale gente, antes de comenzar, estamos en la segunda parte, ¿vale? Y bueno, ahora esto lo hemos preparado porque molaba mucho Y ahora veréis como robamos una cámara, ¿vale? Venga Iván, ¿eh? ¿Caís conmigo? Eh, ¿por qué estoy cayendo? Yo tengo en las manos Tengo una de adepta Esa es una chica Yo también soy una chica Tengo una chica Tengo un pico Otra vez, yo también Eh, antes hemos hecho la misma batida, no teníamos los dos también un pico A ver, vamos a coger ¡Oh! No, yo puedo que Iván me ha tocado la mejor arma de juego Su fuchico silenciador No, qué guay A ver Iván, yo creo Que son las trampas Mira, esto lo hizo un youtuber Vale, que las piedras son muy super guay Vale, y molaba mucho Y eso ¿Qué? A ver, voy a coger esta piedra Esto lo hizo un youtuber Voy a la gente Voy a hacerlo Va, va, va Hostia A ver Iván Que acabo de coger como una piedra Yo no sé si esto lo hizo un youtuber Esto creo que también lo hizo un youtuber Bueno, creo, no No sé No sé seguro Bueno Iván Una cámara de Iván Tengo una idea Hacemos vídeos Lo subimos y la gente cree que somos buenísimos Y nos copiamos de Vegetta No, no tanto No, no De Vegetta no Porque Pobre Vegetta tío Nos vamos a copiar de Willy Deck Es que lo veo mucho a Minecraft En realidad No Uh, caricos Venga, vamos a jugar una carrera 3 2 1 Y la compra Y mi galleta Y mi galleta ¿Qué es esto? La rombo No, no quiero Es caca Es caca Es caca Es caca ¿Qué es eso? Es caca Bueno, Iván Vamos a coger la cámara, ¿vale? Vale La ponemos a grabar Iván Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Casi hacemos de pico Ponte aquí al lado Vale, ya la voy, ¿vale? 3, 2, 1 Y Falta 5 segundos para grabar Va, 3, 2, 1 Ya ¡Ey! Voy a hacer todo el guapísimo De aquí Vegetta 7, 100 No El día 777 Y bueno, gente Estamos en un no Gameplay No, pida Me he equivocado Iván Toma falsa Va La quitamos Vale La enchufo otra vez Pi Ey, gente Bueno, espera Me voy a copiar Deliviar Pro Que es mejor Que Vegetta XD A ver ¡Hala! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey! Otra vez Aquí te quedo un nuevo video Bueno, gente Estamos en un nuevo video ¿Ey? ¿Ey? ¿Dónde está? Bueno, gente Estamos con Iván ¿Dónde? Yo tengo que ir aquí ¿Dónde? Oja que elja ¿Dónde está? Tío Esto no está disparando Esto no está para nada preparado Para nada Vale, no, quita ya, Iván Bueno, sí, gente Entonces, pues No me cago de copiar De 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 Bueno, de Vegetta Mejor no Porque Vegetta No sé Es Es buena people Pero Y me llamas Bueno, estamos Con mi amigo De Guadalía, Iván ¿Yo? Aunque No hemos ido Al mismo Aguadalía Pero yo Bueno, estamos Con mi amigo De 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 No se ha gustado Mucho Este juego Porque Es la hostia Y no sé Entonces Lo vamos a grabar ¿Vale? Una cosa, Iván Tengo miedo De una cosa Te la cuento ¡Gente volando! Han hecho escalera Para arriba Es que tengo miedo De que La gente O sea Tengo miedo De la gente De idea de mí Porque soy un niño Yata Como tú Porque somos Niños De P3 La baña Fue Un chaparrón ¿Qué es un chaparrón? No sé Va a caer Un chaparrón Vale Vamos, vamos Un tornado Un tornado Tengo miedo Bueno, Iván Es que tío La gente se rira De nosotros Pero es que Nosotros Somos más buenos Bueno, Iván Esta idea Gente Se me ha ocurrido A mí ¿Eh? XB XB No Es que Iván Me ayuda Porque me ha ayudado De canales Y me lo paso bien Y me lo paso bien A baño con él Porque es niñorata Como yo ¿A qué se llevan? Sí Me gusta O sea, tío Eso no tiene nada que ver Porque a mí también me gusta Yo me voy Porque me voy A empapar Es verdad, tío Nos va a caer Un chaparrón Y encima Bueno, porque Está destruyendo Áviles Iván La latina Esa no se toca Mierda A ver Hojitas A ver Bueno Pero Iván ¿Cómo acudes? Yo no sé A ver Voy a mirar los controles Esto Abandona patida Solo eso los controles ¿No? Coño Mejor no Ah, esto Sí, sí Lo encuentro Mover L Printar L Ah, creo que es tocarle Doble click Ah, con doble click Corremos del todo Sí Esto ya lo rabia Pero bueno Y No me llevo Bueno Gatira Vaya Ya me yo Ya me yo Ya me yo Porfa Ahora que la recalcada Meno Porfa ¿No? Bueno Pues toma Iván Tomate el escudo Bueno, mejor no ¿Qué? ¿Qué? Me he marido Que se que no ha desaparecido Había desaparecido ¿No me ha hallado? No, ¿por qué? ¿Y ahora con qué juego? Iván A ver ¿Qué es esto? Hostia 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 Este patrón Este patrón de Iván A ver La gente Esto en el vídeo De siendo Noob Hasta que uno Lo hicimos Iván Le doy miedo Eh, dales Lo pruebo Iván Tío ¿Qué hacemos? ¿Tocamos la turmita o no? Solo quiero meter la mano ¿Vale? No, no, no Iván 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Esto aumenta mala Te voy a pegar Ven aquí Ven Ven No se puso No, me ha perdido tu lucha A ver Oye Mira No, no, no A ver Voy a meter solo la mano ¿Vale? Ay, ay, ay Oh mira Estoy atravesando Mamá Mamá Pupa 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 Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Iván Que te mueves No, amigo Dame la mano Dame la mano Pero no bailes Dame la mano Ay No, dame la mano Ay A ver Vamos a seguir con nuestra aventura Y la tormenta mejor no tocarla Tío, a ver Va, Iván, tío Vamos a poner los supersellos, ¿sí? Estos le agañamos y agullo Oh Un botiquín ¿Qué es esto? Me lo tomo Un botiquín Bueno, no No me lo tomo La dejo Me lo quedo Vale, vale, vale No te lo digo a ti ¿A qué? Nada Ah, vale ¿Dónde qué? Ah, lo de Lo de ¿Qué dice? Ah, se lo he dicho a mi hermano Y es que quiere jugar, ¿eh? No Pero, tío, Iván Dile que estamos grabando Está grabando Hostia, Iván La cámara me lo he olvidado Pero lo que tú no sabes Es que en el bolsillo A ver que lo busco A ver Ahí, ahí Buscando, buscando Ah, mira Ah, mi brazo, Iván Iván Mi mano Mi mano Mi mano Mi mano Mi mano Iván Mira Me está atravesando el bolsillo Mi mano Ah Ah Bueno, ya está Vale, ya tengo Ahora tengo la nueva cámara Bueno, gente Ahora sí Vamos con el vídeo ¿Qué? 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 Creo que ha venido, gente Tengo Tengo mucho miedo No, 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 no No, no, Iván, Iván, Iván Iván, no, no, no Ahí hay gente Iván 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 A ver ¿Qué? Ah, te acuerdas Cuando le compramos El tío los graffiti Bueno, se lo robamos En realidad No, o sea Vamos a hacer a Gigi Gigi Eso lo íbamos a grabar Lo íbamos a subir, gente Pero al final No, porque no Se salió un mucaca Y ahora vamos a subir Este que está más chuli Porque estamos haciendo más chonjo ¡Pipo, pipo! ¡Oh! ¡Es mío, mío! ¡Oh! 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 Mi primera aquí en el juego Iván Tío Ahora me siento mal Me mata a un tío Pobrecito Se jode ¡Oh! Fusil de caza ¿Qué hiciste? A ver ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Piu! ¡Lol! A ver Tengo miedo Ahora de este Te fui y de callar Vamos aquí ¿Dónde ahí? No, no, Iván No, no, no Mejor no Bueno, sí, Iván Vamos aquí Espera, antes Vamos a poner Gigi Porque así ganamos Gigi Son Gigi Son Gigi Mira Están Por aquí Mira Mira Aquí Hay señales Hay señales Mira, mira Mira Hay señales Iván, Iván Mira, mira No, no, mira, mira Hay señales Mira Han dejado X Han dejado X Coño, vamos pues aquí A ver, Iván No hagan nada No hagan nada Dice que aquí Aquí ha habido gente Y está el tesoro ¿Tú crees que es verdad? No No, no hay nadie Es que es falso No hay nadie Es que es falso, tío Me han timado Dispara, dispara No Con el pico Con el pico Que por abajo lo tenemos No Oh, oh Me han disparado Han disparado No Que me están disparando Uno y uno Lo que ellos no saben Es que yo soy un pro Jugamos como pros Porque yo soy pro Iván De verdad Tengo mucho miedo Oh, me lo han tirado Me lo han tirado Bueno, me como el escudo Y ya está No, 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 no No, 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 no Iván, Iván Me las masacren Tengo miedo Esto es la guerra Anda, que si es la guerra O sea, estos los matamos Como nos llamamos X, Iván X, deo Que no es broma Hoy los ha tirado Es un pro de verdad Hola No, 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 no Lo tienes ahí, Iván Voy contigo Voy contigo Me tengo que curar Primero Que me voy a morir Tengo muy poca vida No, digo yo Bueno, mejor Cojo estas copitas Y cuando menos se lo espera El tío Pum El tío ¿Qué? El tío No, 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 no 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 Bueno, gente Espero que les ha encantado este video A ver, ganaremos Adiós 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 Adiós